Buenos días mis esenciales, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de limpieza Voy a hacerla así un poco, limpieza diaria Un poquito express, ¿vale? Porque estos días atrás, ya lo expliqué por Instagram No estaba yo muy al 100% y muy católica De hecho, sigo sin tener demasiadas fuerzas Pero hay cosas que hay que hacer diariamente Sí que es verdad que estos días atrás me aproveché de Luis Y lo hacía él, el pobre... A ver, no hay que mandarle, ya le sale a él Es un amor de hombre, se lo merece todo Se lo tengo que agradecer infinitamente Así que nada, hoy lo grabo yo a mi ritmo, poquito a poco Y nada, que espero que os guste ¡Dentro vídeo! Hola mis amores, pues nada Hoy voy a empezar por la cocina Porque tengo lo del desayuno todo en el fregadero Y pues para ir sacando todo eso delante Primero voy a recoger lo de lavavajillas Que lo dejé lavando de noche Aprovechando el tema de lo de la tarifa de la luz Que ya sabéis que durante la noche es más barata Pues eso, así que voy a recogerlo Para poder meterlo del desayuno dentro Os recuerdo que el otro día Hablando ahora de... Lo digo porque ya que estábamos con el tema del lavavajillas La semana pasada subí un vídeo de la limpieza profunda del lavavajillas ¿Vale? Es un vídeo súper cortito Y se ve paso a paso como lo limpio Ahí ya veis que le doy Con una sevilleta de papel Por ahí abajo que siempre se acumula muchísima porquería Eso en cada lavado siempre se lo paso Y aquí pues coloco los vasos Ya la cesta de arriba Yo siempre empiezo a colocar por la cesta de abajo Porque si empiezo por la de arriba pueden quedar gotitas Y me moja lo de abajo Ahora voy a meter lo del desayuno dentro Que así ya lo saco de delante Ya lo voy vaciando la pila Y voy a secar un par de cositas que tenía fregadas Para poder fregar ahora a continuación las cafeteras Vale, la cafetera grande la utilizamos allá porque vinieron mis padres y todo eso Y la pequeña pues porque tenía yo, bueno, de mi café Así que voy a fregar las dos cafeteras a mano y las pongo ahí a escurrir En ese escurridor que siempre digo que es de los chinos Lo tengo medio roto por una esquina Pero bueno, me vale estupendamente Y ese es el exprimidor de Zecotec, chicas El exprimidor de zumos Me encanta porque se desmonta todo Es súper fácil de limpiar Porque en el otro siempre había zonas de muy difícil acceso para poder limpiar Y este la verdad es una maravilla El exprimidor, lo recomiendo mil por mil Además es súper barato, pequeño, eléctrico, no ocupa mucho Y ya digo que no es colaboración ni nada, que a mí no me pagan por esto Pero lo digo tal cual lo pienso Pues ahora voy a recoger la de la tostadora Que esta también es nueva Y esta tiene la bandejita de abajo Que se desmonta y que es donde van las migas Vamos, donde caen las migas Y se limpia muy fácil Pues ahora con un poquito de alcohol Le doy a la inducción para que brille Que realmente está limpia Y al mesado Le doy un poquito por encima Y le voy a dar a la mesa Porque siempre quedan migas del desayuno De las niñas Que aquí tengo que decir que ya las había llevado al campamento Están en un campamento de verano por las mañanas De lunes a viernes Y la verdad, genial Cada una van al suyo, no van al mismo Porque claro, esto va por edades Y lo pasan bomba Así bueno, es como un poco que mantenemos la rutina Evidentemente van menos horas que si fueran al cole Pero bueno, es tiempo que yo tengo para hacer otras cosas Porque si no, me van a estar Mamá esto, mamá lo otro, mamá aquello Y bueno, en fin Y nada, aquí le paso una escoba rápida A la cocina Para sacar sobre todo las migas Y paso ya a la habitación A la habitación que la tengo ventilada Lleva ya ventilada como, no sé, dos horas Más o menos Las sábanas las puse limpias el día anterior Que me ayudó Luis Porque aquí es lunes para mí Miércoles para vosotros Y bueno, pues están las sábanas recién limpias Y como veis yo Sigo poniendo manta Yo sé que la mayoría de la parte de España Todos en España muriéndose de calor Pero aquí no Es más, os voy a contar Hoy aquí hacía por la mañana un sol Que me daba pereza Hasta ir a trabajar de tardes Porque hacía un día de playa Estupendo Y ahora mismo que estoy editando Después de comer Resulta que se ha puesto a llover O sea que, mirad Para que veáis Y nada, yo sigo poniendo el nórdico Yo en verano lo tengo Sí que es verdad que A ver, no lo pongo para dormir Lo he hecho a los pies de la cama Y ya está Yo es que soy muy friolera Yo mucho, mucho Así que imaginaros Yo, en fin Yo la calor no la soporto Yo prefiero aguantar el frío Y bueno, soy friolera Pero bueno, me tapo y ya Y aquí con la valletita de los cristales Esta dio un euro Pues le doy una pasadita A la mesita de noche Esta pieza es de Del aro de luz Que se me rompió Y tengo que comprarlo Tite para ver si me lo puede pegar Luis Porque si no Con este trípode que estoy utilizando Es más bajito Y hay zonas en las que se ve muy bajito Y nada Pues cojo el taburete del baño Y paso a limpiar el polvo A la mesita A la mesita Jesús A la balda esta Que tengo encima del cabecero Me queda A mí me queda muy alta Luis me la puso demasiado alta Para mi parecer Pero bueno Que le voy a hacer Y si no Pues que la limpie cuando venga Que bueno Es broma Nada Aquí coloco bien Mi plantita Y paso a darle también Una pasada rápida Al espejo Que aquí realmente No es que le hiciera mucha falta Pero bueno Ya que estaba Y le voy a dar también A la puerta del armario Sobre todo Por esas Rendijas Esas rayitas Que ahí se acumula Bastante polvo O sea Engaña mucho Lo veis así Muy bonito Muy bonito Pero Engaña Así que nada Le doy una pasadita al polvo Y aquí Voy a pasar Esta aspiradora Y veréis Que más adelante Tengo que cambiar De aspiradora Porque justo Al terminar de pasarse La mi habitación Se me terminó La batería No me di cuenta De que no tenía batería Y la tuve que poner a cargar Así que hubo cambio de planes Y nada Aquí con la balletita Misma La misma La de los cristales Le doy a estas baldas Que es porque son de cristal Y de paso Voy acomodando Un poco Lo que no está en su sitio Y ya está Y ahora pues paso Al resto del baño Como veis Tengo ahí el cubo De la freguna En la ducha Porque había vaciado El agua sucia Luego pondré la limpia Evidentemente Y lo tengo puesto ahí Y nada Pues con el fluflu Al baño rápido Al bidé Y al Al UVC Y ya veis Que incluso por detrás Esto se lo hacéis Todos los días Se mantiene O sea Hay veces que no es necesario Darle con un producto Simplemente con una balleta húmeda Pues genial Y aquí le he hecho Una gotita de lejía Perfumada En el culín del Ay No me sale ahora Del cipillo este Del váter No me sale ahora Pues para que se desinfecte También le doy una pasadita Al cestito ese De los productos Y ahora pues Al lavabo Que ya os digo Que cambio de balleta Yo para el lavabo Tengo una Y luego para el bidé Y el váter Tengo otra Y ahora aquí Tengo el zip Os lo enseño Y el dibujito De los grifos Porque le voy a dar A la grifería A los grifos De aquí Con este estropajo Pero le voy a dar Por la parte Que no raya ¿Vale? Por la parte De la esponja Esto lo hago Muy de vez en cuando Porque no veáis Cómo brillan después Más adelante En el vídeo Os lo enseño Porque creo que Coloqué el clip Más adelante Luego os lo enseño Para que veáis Se nota un montón No es necesario Hacerlo todos los días Pero yo de vez en cuando Lo hago Yo no sé Con qué Como se dice Cada cuánto tiempo Lo hacéis vosotros Yo a lo mejor Una vez al mes O cuando me coincide Cuando voy bien de tiempo O cuando Pues eso Me acuerdo O cuando me coincide Y se nota un montón El cambio Así que nada Con el resto de la valleta Paso Al lavabo Es que estoy muy espesa Yo no sé por qué Me traboco mucho Con las palabras Bueno Y ahora con un poquito De papel de cocina Ya sabéis Que lo paso siempre Para secar Y ahora Aquí es donde os digo Que cambié de aspiradora Y con este pitorrillo Le doy aquí siempre Un poquito así Por encima Porque siempre quedan Pelitos de los peines Y de todo Y por ahí debajo Que todavía no encontré Las cestitas Que a mí me gustan Así que yo hasta que No las encuentre No las compro Y es verdad Que tengo que Reorganizar esos cajones Pero es algo Que me da un poco de pereza Y tengo que hacerlo Y nada Aprovecho Le doy por detrás Del bidet Y del váter Que por ahí Se acumula un montón De polvo Y ahora ya Con el accesorio grande Pues le doy Al resto del baño Por detrás de la puerta Y todo Además tiene luz Y enfoca muy bien Y ahora paso A la habitación de Carla Que realmente Bueno Ella hizo su cama Y ayer limpió el polvo Jesús Jesús que me lío Ayer limpió el polvo Y lo tiene Tiene la adaptación bien Pero bueno De estar ella escribiendo Borrando Y peinando Y todo eso Siempre tiene restos de goma En pelo Y todo Por el suelo Y digo Y digo Mira ya que estoy Paso la aspiradora También Por debajo De la cama Porque ella pasa La mopa O la escoba Todos los días A su habitación Pero evidentemente Yo creo Que por mucho Que le expliques No se paran Como las mamás Pero bueno Es trabajo Que me saca Oye Que de vez en cuando Lo haga yo Tampoco pasa nada Y ahora le doy Por ahí también A los rodapiés A ver Se lo di a todos Aunque no me enfoque Aspirando todos Los rodapiés De la casa Pero ya os digo Que lo hice Bueno mirad Venía a poner Un poquito de orden Y mirad Lo que me he encontrado Aquí dentro del cajón Se cansó la niña De afilar las ceras Y echar toda la porquería Aquí no cerró Viene el bote Y mirad Le cambiaron No sé si matarla Así que hacerle Madre mía En fin Esto es lo que más coraje Me da Porque Sofía Es poco ordenada Es muy buena Es una niña muy tranquila Muy cariñosa Y todo el rollo Pero es una niña Que no es organizada Por mucho que yo Le estoy encima Y le explico Y le recuerdo Y le recalco Y soy pesada Pero que va Es difícil Así que nada Paso la aspiradora Sí La aspiradora Rápido por el cajón Luego le voy a dar Con una valletita Pero bueno Ya la avisé hoy Cuando vino Que pobre de ella Que vuelva a pasar esto Porque yo digo Se habrá olvidado Pero no Sabía Y era consciente De lo que tenía Metido en el cajón Así que Porque otra cosa Es que lo guarde Y oye Al estar abriendo Y cerrando el cajón Pues que un momento dado Ese botecito se abra Y ella no lo sepa Pero lo sabía Lo sabía A la pillina Lo sabía Evidentemente Ese bote Lo tiré a la basura Y ya le dije Que no se le ocurriera Volver a guardar Las miguitas De las cosas Cuando afile los lápices O sea Que pa' que lo quiere Pa' nada Así que pongo orden Por ahí Paso una valletita Una valletita limpia De hecho No sé si estará Recién estrenada Esta valleta Yo creo Y limpio Un poquito El polvo A ver No me paro mucho Porque está recién limpio También el polvo Pero bueno Como estuve Aspirando todo eso Siempre cae algo Así que paso también La aspiradora Y deciros que Va a tardar un poquito El carpintero En montarme el armario Porque Se hizo daño En un pie Y bueno Estuvo de baja Pero me tarda Un montonazo Ya tener el armario Montado Porque así No voy a tener Este ruido visual Viendo todo eso ahí Que por mucho Que lo coloque Me da la sensación De que está todo Revuelto Y no es el caso Pero bueno En fin Yo que lo voy a hacer Así que también Le voy a dar una pasadita A la mesita de noche A la lámpara Incluso a la tulipa Por dentro Que también lo hice En mi habitación No sé si se vio Pero bueno Y ahora termino Pasando la aspiradora Pues al resto del pasillo Detrás de la puerta Y paso también Lo que es al rellano Aquí le doy primero A la alfombra Esta pequeñita Que ya os digo Es de Ikea Y me costó En su día 10 euros Mi madre la compró En color beige Y yo en gris Pero no puedo deciros Cuanto tiempo hace Yo creo que 2 o 3 años Por lo menos Así que nada Ahora paso con Se verá Con ese accesorio Más pequeñito Así a las escaleras No le di a todas Porque Ni a las de arriba De todo Ni a las de abajo De todo Pues porque Una Tenía que desenchufar La aspiradora Y enchufarla En otro lado Y como que ya me empezaba Yo a cansar Y no me apetecía O sea que lo dejaré Para otro día Pero estas Que son las que más utilizan Y es donde más polvo Se ve No sé por qué Pues sí que les di Bien A conciencia Y con el piturrillo Ese pequeñito Hasta donde me llega Vamos Que ya sabéis Que de vez en cuando Pues me hago el palizón Y aspiro todo De arriba a abajo Y ahora Con la belletita del polvo Pues le doy aquí Lo que salta aquí Voy sacando las cosas Aquí Claro Es un mueble oscuro Y se nota más Cualquier miguita de polvo Que te caiga encima Y al estar arriba Las niñas Y ser un piso de madera O sea Al ser un suelo de madera Al estar andando por encima Cae el polvo Mucho más fácil Y se ve Se ve muy pronto Quiero decir Yo ahora limpio Y voy arriba Lo que sea Y ya vuelve a ver polvo O sea que es increíble Y nada Ahora paso a la zona De mi escritorio Y le doy también Un poquito a los cables Del ordenador Una pasadita Y ahora aquí cojo Tengo en la mano Lo de Mi calendario Semanal Y me acordé Que tenía que apuntar Un par de citas Que tenía Digo yo no anoto Porque es que yo Como no lo anote A mí se me olvida Todo Todo de verdad También lo tengo que anotar En el calendario Del móvil Y aquí os enseño El dibujo de Sofía Que eso que os estaba señalando Se supone que eran unos iPods Unos cascos Para los oídos O sea No sé cómo explicaros Y ahora esto Que es una cosa Que estaría bien Para meter en el vídeo De cosas que se nos olvidan Limpiar Es el reloj de la cocina Que siempre se acumula Un montón de polvo ahí Y no solemos limpiar a menudo Y ahora paso a doblar Una poquita de ropa Que recogí Del tendal Pero bueno Eran básicamente toallas Y alguna camiseta así Interior Algún pijama Pero bueno Ya veis cómo Voy doblando yo Las toallas Tanto las grandes Como las pequeñas Tengo un vídeo En mi canal Único y exclusivamente Enseñando Cómo doblar Cómo doblar las toallas De esta forma Es muy fácil Porque ocupa Mucho menos espacio Y es más cómodo Vale que llevan más tiempo Yo ahí soy consciente Pero bueno Queda más curioso Ocupa menos Y bueno Pues cuando tenéis ganas Y os apetezca Pues podéis hacerlo así Y si tenéis mucho espacio Y no queréis Pues tampoco es obligatorio A ver Pero bueno Era un vídeo Que me habías pedido Y lo hice En su día En el canal Tanto las grandes Como las de lavabo Yo doblo todas Y aquí Los calcetines Que en este caso Este no era la pareja Así que cogí la pareja Del calcetín Y lo pongo junto Ya veis que esto es La mayoría Pues ya os digo Ropa interior Toallas Y pijamas De hecho Ya había tendido Esta mañana Una lavadora Solamente de toallas Porque nos duchamos todos Y cambié también Las toallas Que había en el baño Y bueno Puse una lavadora Solo de toallas Con el detergente Y en lugar de suavizante Le eché vinagre de limpieza Y las tendí fuera Porque por la mañana Hacía muchísima calor De hecho A ver Ahora ya que son Como las 4 de la tarde Cuando estoy editando Ya me la recogió Carla de fuera Ya estaban más que secas Y menos mal Porque ahora ya os dije Hace un ratito Que pasó a llover Y nada Estas camisetas Son las que pongo Por debajo De mi uniforme Y voy a pasar La fregona Que debiera haberlo hecho antes Vale Pero bueno Voy a pasar la fregona Dejo las ventanas Un poquito abiertas Enseguida Seca En mi habitación No la paso Porque la aspiradora Que pasé Ya era un aspirado Y un fregado Entonces paso al resto De la casa Le paso primero A la habitación De Carla Por debajo De la cama También Y ahí tengo que escurrir Esa fregona Creo que es de la mercadona De hace un tiempo Que me la habían traído Mis padres Y me gusta mucho Y ahora la voy a pasar Al baño Veis que tengo La lejía Y encima del cubo De la ropa Tengo El resto de las cosas Para dejar Lo máximo libre Por el suelo Para poder fregar Y aquí os enseño La grifería Cómo brilla O sea Con el cif De vez en cuando Cómo se nota El cambio Y eso que mi grifería Salió mala Yo no estoy contenta Con la calidad Incluso con el mueble Ya os dije Que estoy muy descontenta Con el mueble Pero bueno Salió malo Y es lo que hay No voy a cambiar Ahora el mueble Del baño Porque hay más gastos En otras cosas Así que sí Bueno Y ahora ya Sí que sí Voy a despedir Aquí el vídeo De limpieza Porque Ya me voy a sentar Ya estoy cansada Pero bueno Es la típica limpieza Diaria Básica De todos los días Así que bueno Hoy Pues que estaba Un poquito mejor Digo mira Se los voy a grabar Aquí a mis chicos Y a mis chicas Y que además Sé que os gustan Vuelvo a repetir No le di a la mampara No le estoy dando A la mampara En la limpieza Del baño diaria Porque quiero hacer Un vídeo explícito De esa O sea Un vídeo explícito De limpieza Del mampara Espero tenerlo Prontito De todas formas El otro día Subí de la limpieza Profunda De lavavajillas Que también me habéis pedido Un montón Además es un vídeo cortito Os lleva muy poco tiempo Verlo Y nada más Que nada Que espero que os haya gustado Este vídeo Yo ahora voy a ponerme A hacer la comida Que nada Tengo que ir a por las peques A su campamento Y nada Que os mando Muchos besotes enormes Que sois increíbles Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Bye Bye Chau